Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar participando en esta presentación del libro de Pilar Quintana, Premio Alfaguara 2021. Vamos a comenzar y para ello invitamos a Iliana Hernández que se encuentra en el puerto de Ensenada, Baja California, a que nos acompañe. Ella es poeta, pintora y traductora y hará los comentarios debidos para la autora Pilar Quintana que se encuentra en Bogotá, Colombia. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Jaime por la invitación y me da mucho gusto estar aquí con ustedes, Pilar. Qué alegría de estar conversando contigo y comienzo hablando de esta novela, Los Abismos, y hago referencia también a tu otra novela, La Perra. En estas dos novelas uno va transcurriendo la lectura, hay un calor, hay un sofoco, está la selva ahí, las plantas se desbordan, hay una vegetación. ¿Consideras que en este momento de tu vida hay también toda esa exuberancia? ¿Sientes que en este momento estás desbordando también como eso que has reflejado en estas novelas? Yo creo que, bueno, primero hola a todas y todos, muchas gracias. Yo creo que sí, por un lado y no por el otro. Creo que creativamente sí estoy súper desbordada, como con muchas ideas, como si me hubieran abierto una compuerta y si hubiera salido un caudal creativo que yo no tenía, que yo no sabía que tenía, ¿verdad? Y entonces en los últimos años he estado como muy productiva en los temas creativos, pero al mismo tiempo creo que antes tenía una vida mucho más exuberante, por decirlo así, porque vivía en la selva, era más siestera, salía más, y ahora tengo una vida mucho más monacal, mucho más resguardada. Entonces creo que sí hay un contraste entre esos dos universos. Muy bien. Y tú has mencionado a varios escritores y escritoras colombianas, y has mencionado también acerca del boom latinoamericano, y dijiste también que a lo mejor fue creado por las editoriales. ¿Consideras tú que en este momento, refiriéndonos a la escritura femenina, hay una especie de cambio de paradigma? Tú retomas en la perra a esta figura afrodescendiente. ¿Piensas que es un momento que podría equipararse de alguna manera con ese boom latinoamericano que, pues, digamos, fue meramente masculino? ¿Qué piensas? Yo creo que es difícil desde la actualidad tener como saber cómo está el panorama. Creo que para poder saber cómo, si hay un boom o no, faltan unos años que podamos volver la vista atrás y decir, oye, sí, en ese momento estaban pasando unas cosas. Ahora, yo pienso y siento que sí están pasando, y yo sí he visto un cambio de paradigma. A mí me parece que hace unos años, cuando yo empecé a publicar mi primera novela desde 2003, había menos mujeres. Había mujeres porque siempre las ha habido en todos los tiempos, pero sí me parece que había menos mujeres circulando, y también un interés menor por la producción de las mujeres escritoras. Y que ahora hay un interés mayor de los lectores, de las lectoras, de las editoriales, del campo literario en general. Entonces, a mí sí me parece que está pasando algo, y lo celebro. Así es. Y también quiero ir a la parte de la escritura. Uno cuando está creando, cuando está escribiendo, reflexiona constantemente. Y a mí me ha gustado mucho cómo ha citado en la parte de la escritura de la maternidad a Samantha Schwebling. Y en una entrevista tú hablaste de eso, que la maternidad es la distancia de rescate. ¿Qué te has explicado a ti misma al momento de estar escribiendo los abismos, desde el punto de vista de tu propia maternidad? Yo creo que las madres nos exigimos demasiado y nos exigen demasiado desde afuera, ¿verdad? Es como si comprendiéramos que somos seres humanos y que en las actividades humanas fallamos, ¿verdad? Nadie pretende que un zapatero siempre haga todo perfecto en su trabajo, sino que pues asumimos que algunos zapatos le van a quedar mejor, otros más o menos, y otros mal, ¿verdad? Lo mismo ocurre con otras profesiones, pero creo que a las madres, de las madres hay una expectativa y es de que sean perfectas, y nosotras mismas esperamos ser perfectas. Y yo creo que debemos, pues, que ahí en los abismos hay una reflexión al respecto y es que las madres, pues, no somos perfectas y que vamos a fallar y que fallamos y que el fallo no es que entonces esa es una mala madre, sino simplemente es una madre. Y como en cualquier otra actividad humana, pues, a veces nos equivocamos. Entonces creo que ahí yo me estoy diciendo a mí misma y me estoy mostrando cómo no debemos tampoco exigirnos tanto, sino esperar de nosotras mismas que seamos las madres que podemos ser. Sí, estoy de acuerdo contigo. También soy madre y he querido tener la profesión, escribir, cuidar de ella y carga a uno con cierta culpa. Nunca uno es suficiente o al final del día, cuando te duermes, estás pensando, curar un nuevo hecho mejor. Siempre hay algo que, como una espinita que no se sale. Así es, Liliana. Quería agregar ahí que una amiga hace poco me dijo, no, no hace poco, hace unos años, quizás o cuando estaba yo embarazada o con mi hijo recién nacido que me decía que es que las madres siempre nos estamos sintiendo culpables. En el momento en que estamos trabajando nos sentimos culpables porque no estamos con nuestros hijos y cuando estamos con nuestros hijos nos sentimos culpables porque no estamos en el trabajo, ¿verdad? Y entonces yo creo que esa es una exigencia como, pues, sobrehumana. Bueno, somos humanos. Somos humanos y no tenemos que hacerlo todo perfecto. Exacto. Incluso cuando estamos con ellos, decimos, no estaba aquí, estaba pensando en otra cosa, pero ahí estaba mi hijo o mi hija y realmente no estaba yo aquí. Entonces, pues sí, es una cuestión, no sé, que ya está muy sembrada dentro de todas nosotras. Digamos que es un tabú, pero quiero ir al otro tabú que tú vas tocando a lo largo de la novela y es el tabú del suicidio. Entonces, vemos con Claudia esta fusión con las revistas y vemos a través de los ojos de ella a personajes como Natalie Wood, como Karen de los Carpenters, etcétera, y otras celebridades, ¿no? Que Claudia asume que llegan al suicidio. En este sentido y por la época en la que sucede esta novela de los abismos, yo lo entendí o lo quise ver mucho también esta decisión de todos estos suicidios que asume Claudia como una forma de quitar ese tabú también, pero como una decisión de autonomía. ¿Qué piensas? Sí, así es. Yo creo que ahí, pues, es una novela que transcurre en los años 80 cuando la enfermedad mental era tabú. No digo que ya no lo sea porque lo sigue siendo, pero creo que ahora ponemos el tema sobre la mesa, ¿no? Hay libros sobre depresión, tenemos gente que constantemente está hablando de la depresión y que está como reflexionando en torno a los estigmas que hay sobre los depresivos y sobre la enfermedad mental, sobre la depresión, sobre el suicidio, digamos. Pero los 80 era una época en la que no se conocía mucho sobre la depresión, existía como enfermedad, pero era una enfermedad vergonzosa, ¿no? No se hablaba abiertamente de, oye, yo soy depresivo, digamos. En mi familia, mi abuelo materno era depresivo y estaba medicado y de esto no se hablaba en voz alta. Yo recuerdo de pequeña oír a mi tía y a mi mamá hablando en voz baja sobre la depresión de mi abuelo, ¿verdad? Nunca nos explicaron qué enfermedad era ni de qué se trataba, sino que se hablaba en algo en voz baja porque era una enfermedad vergonzosa. Está eso. Y tenemos, además, acá unas circunstancias muy particulares para la madre de Claudia, que eran particulares de ese personaje, pero yo creo que comunes a muchas mujeres de esa generación, ¿verdad? Eran mujeres que en esa época ya las mujeres empezaban a estudiar en la universidad, ¿verdad? Era la época de la liberación sexual, de la píldora, de los movimientos feministas, digamos, de los años 70. Estaba todo eso, pero todavía había sectores de la sociedad muy conservadores, como lo sigue habiendo ahora, y la mamá de nuestro personaje, Claudia, que también se llama Claudia, pertenecía a uno de estos sectores más conservadores de la sociedad. Y ella era una mujer que tenía intereses, ¿no? Que quería de repente tener una vida aventurera. Luego quiso estudiar Derecho en la universidad, pero se le cerraron los caminos porque el deberse de una mujer era convertirse en madre de familia, era ser ama de casa, ¿verdad? No pensar en hacerse profesional. Y entonces tenemos una relación ahí de mujeres, muchas de las cuales dependían de su padre y luego pasaban a depender del marido, no tenían una autonomía. Y creo que hubo muchas mujeres que estuvieron frustradas en estas circunstancias porque ellas no se pudieron desarrollar como individuos. Tuvieron que esperar a que sus hijos crecieran para cuidarse ellas y para desarrollarse ellas. Y entonces yo creo que tenemos acá a la madre de Claudia, una mujer que se siente asfixiada en el medio en que le tocó y está buscando escapes, ¿verdad? Su escape no puede ser divorciarse porque no es autónoma. Ella depende económicamente del marido. No tiene unos padres a los cuales volver. En aquella época, si la mujer se divorciaba, entonces tenía que ir a vivir a la casa de sus padres porque no podía mantenerse sola. Y creo que ahí hay dos medios por los que ella busca fugarse de su vida. Uno es la aventura amorosa y el siguiente es el suicidio, ¿verdad? Entonces tenemos una niña que empieza a intuir que su madre está jugando con la idea del suicidio porque no está feliz con su vida. Y ahí tocas un tema muy importante y abres otra puerta. Abres la puerta también al suicidio infantil que hasta años recientes se empieza a hablar más de este suicidio infantil y en algún momento la Claudia pequeña como que deja ver un poco, ¿no? La posibilidad cuando la muñeca Paulina comete ese suicidio. Entonces creo, creo que ahí también abres esa puerta, esa ventana a esa otra posibilidad que también es un tabú. Sí, exactamente. Y mira que tendemos a idealizar la infancia como un territorio, un lugar de felicidad donde éramos libres y cándidos y no teníamos responsabilidades ni oscuridad. Y yo creo que eso es completamente falso porque yo creo que los niños son seres humanos complejos como los adultos. Y en los niños hay luz pero también oscuridad. Hace un tiempo una amiga madre que también es escritora me contó que su hija le dijo, mamá, yo quiero que tú sufras un accidente. La niña estaba brava con su mamá pero es una niña capaz de esa maldad, ¿verdad? Y de esa oscuridad y de decir esas palabras terribles. Y yo recuerdo de niña tener sentimientos terribles como sentir ahora me voy, como si mi mamá me regañaba o me castigaba por algo que yo había hecho eso. Entonces empezaba a maquinar mi mente unos escenarios terribles para hacer que mi mamá me sintiera, ¿no? Me voy a tirar por el balcón y cuando esté muerta mi mamá se va a dar cuenta y se va a arrepentir de que me castigó, ¿verdad? Y en Claudia que tenemos una niña que es una niña tierna y necesitaba de afecto y de amor como todos los niños pero también empezamos a intuir que esa oscuridad de ella empieza a despertarse, ¿no? Pilar, ¿en qué momento encontraste el tono para que fuera narrado por una niña de ocho años? ¿En qué momento lo lograste? Bueno, esto fue de lo que más tiempo me tomó. Yo antes de escribir Los Abismos estuve tratando de, mucho antes, de hacer una historia narrada desde un punto de vista infantil de una niña que asistía a la desintegración de su familia, ¿verdad? Y yo le di muchas vueltas y no lo conseguí. Y justo no lo conseguí a pesar de que tenía ya como clara qué iba a contar, cuál era la historia, pero no conseguí el tono, no conseguí dar con esa voz narrativa. Y luego escribí cuentos, tuve un hijo, escribí mi novela La Perra, la publiqué y en esos momentos empecé a trabajar una novela que era sobre una mujer adulta que manejaba por una carretera peligrosa con curvas y abismos. Y de repente, esta historia no se trataba de esto, pero la persona iba manejando y de repente recordaba que en su infancia su mamá le había contado que en esa carretera había desaparecido una señora, madre de una amiga del colegio de ella. Y entonces yo lo puse como una anécdota y pensaba que la narración debía seguir contándonos sobre Claudia, la vida de Claudia adulta, pero en vez de avanzar, yo lo que hacía era retroceder, como ensanchar la historia y retroceder hacia el pasado. No adelantaba, sino que retrocedía. Y entonces en algún momento me di cuenta que la historia que necesitaba ser contada no era la de la adulta, sino la de la niña. Y entonces ahí ya surgió la novela contada desde ese punto de vista de la niña. Oye, me intriga mucho tus lentes. Desde que supe del premio y vi tus fotos, me encantaron los lentes y ya no puedo desasociar tu imagen sin ese objeto. Es maravilloso. Ay, gracias. Qué maravilla estos lentes. Son para la presbicia. Yo siempre tuve 20-20 y ahora de anciana ya tengo presbicia. Entonces me toca ponerme estos para ver de cerca. Anciana de 49 años, no puede ser. Anciana de 49, pero claro, ya me siento viejísimo. Sé que dentro de 10 años voy a decir, oh, era súper joven entonces. Sí. Oye, ¿dónde estabas? ¿En qué momento se te dijo que habías ganado el premio Alfaguara? ¿Y qué sentiste de estar en una competencia con casi 2,500 escritores de España, Argentina y México y que te dijeran, tú ganaste, Pilar? No, pues yo no me lo podía creer. La verdad, estaba profundamente dormida y yo vi entre sueños que mi esposo afuera estaba hablando con alguien y estaba oscuro. Faltaban 10 minutos para las 5 de la mañana en Colombia, noche cerrada. Y yo dije, pero ¿con quién está hablando mi marido hasta ahora? Pero estaba tan dormida que seguí durmiendo. Y de repente mi marido entró al cuarto con una cara como de acontecimiento y yo dije, ¿se murió alguien? Porque ¿quién va a estar llamando hasta ahora? Él no me va a despertar. Además entró con el teléfono en la mano. Yo dije, ¿alguien se murió? Y me dijo, es Pilar Reyes de España con una buena noticia. Y yo pues sabía quién era Pilar Reyes y yo dije, y sabía que había mandado mi novela al premio. Y yo dije, Dios mío, no, no, esto no puede estar pasando. Y parece que sí estaba pasando. ¿De Pilar a Pilar? De Pilar a Pilar. Qué emoción. Sí. Y esto ya significa un cambio muy fuerte para ti, porque dices, siempre tenías que estar trabajando con revistas, con diferentes trabajitos. Por lo menos tienen la seguridad de que, no sé cuánto tiempo, pero puedes escribir con toda seguridad, sin preocuparte. Por un tiempo, sí, afortunadamente. Eso es una gran ventaja y una maravilla y es lo que buscamos siempre los escritores, ¿no? Tiempo, comprar tiempo para la escritura. Y creo que eso he hecho con el premio Alfaguara, además de otras bondades maravillosas, como ser leída por más gente, llegar a toda Latinoamérica y a España, y pues que mis libros sean conocidos por más personas. El Alfaguara del año pasado lo ganó un mexicano, Guillermo Arriaga, escribiendo sobre un hijo que mata a su padre. Y el Alfaguara de este año es también una relación crítica entre una hija y su mamá. Son primos hermanos estos dos libros. Yo no me he leído el de Guillermo. Voy a buscarlo, me lo voy a leer. Que además me parece que Guillermo es un escritor extraordinario. Sí, es sofocante su libro. Es muy dinámico. Yo voy en la página 100 de tu libro y no lo quiero terminar. Quiero leerlo despacito porque me sospecho muchas cosas que van a pasar, pero las quiero leer página tras página. Tienes una redacción muy agradable. Te inunda la selva. Te quieres comprar unos zapatos adidas. Quieres jugar con la muñeca de esta niña. Es una sensación de estar encontrando a Pilar Quintana con una muy buena redacción. Y yo estoy de acuerdo con que las mujeres están en un boom. El año pasado compré libros y el 70% eran de mujeres. Escritoras. Rosa Montero, Claudia Piñero. Bueno, en México una buena cantidad. De verdad, son más del 70% las mujeres. Bueno, en México está pasando algo increíble. Fernanda Melchor, Daniel Tazarona. Hay unas escritoras increíbles. Yo sí hablo de un boom femenino. Pero un boom con calidad. No publicitario. No sé qué opinas, Pilar. Sí, a mí también me asombra muchísimo porque yo últimamente lo que más he leído y lo que estoy leyendo son mujeres que en nuestras bibliotecas. En nuestras bibliotecas tradicionalmente pues hemos tenido más hombres. Y si no se lo han leído, tienen que salir, por favor, ya a comprárselo. Bueno, si están en cuarentena, pedirlo a domicilio para que les llegue el libro porque de verdad que me parece extraordinaria esta escritora. ¿De dónde es? Es argentina y es una escritora que publicó, que tenía 85 años cuando se ganó un premio con una primera o segunda novela, digamos. Pero es de esas escritoras que le cambian a uno la vida. Que uno dice, yo ¿por qué no la conocía antes? Oye, cuando hablaste de tus libros preferidos, me emocionó mucho que recomendaste Crónica de una muerte anunciada. Crónica, ¿qué tanto le debes tú a García Márquez? No, pues es mi abuelo, literario absolutamente, le debo todo. Es un escritor que me acompañó desde siempre, ¿no? En todas nuestras casas colombianas había libros de García Márquez y además lo estudiábamos en el colegio. Entonces, pues es uno de los escritores más entrañables para mí. Sí, ahora, aparte de eso que es un poco impuesto, pues, lo que uno lee en el colegio porque era lo que el pensum escolar mandaba. A los 14 años yo me leí Crónica de una muerte anunciada porque se me acabó el libro que estaba leyendo y que yo sacaba, que traía de la biblioteca del colegio. Y agarré en mi casa Crónica de una muerte anunciada, yo lo leí, cerré el libro, no dormí esa noche y no pude dormir hasta cerrar el libro, tendría yo unos 14 años. Lo cerré y dije, ¿qué hice? Inmediatamente volverlo a abrir y volverlo a leer. Y al día siguiente lo mismo. Y estuve una semana leyéndolo y volviéndolo a leer y yo en algún momento dije, yo esto es lo que quiero hacer en la vida. Yo quiero escribir una historia que obsesione a alguien como esta historia me obsesionó a mí. Y Jaime, lo impresionante es que yo lo sigo leyendo porque lo uso en un taller de novela corta que doy y me sigue obsesionando como la primera vez que leí. Y lo he leído incontables veces, literalmente incontables veces. Y a mí me parece que es una obra maestra de la literatura. Creo que si el mundo se acabara y solo pudiera sobrevivir un libro, yo estaría tentada a escoger Crónica de una muerte anunciada porque creo que es un libro donde está todo lo que tenemos que aprender sobre escritura creativa. Digamos, ahí están todas las lecciones. Si usted quiere aprender cómo se hace un narrador, ahí se lo enseñan. Quiere aprender cómo manejar los tiempos narrativos, ahí lo puede aprender. Quiere aprender cómo se mantiene la tensión, ahí lo puede aprender. Quiere aprender la diferencia entre historia y relato, ahí lo puede aprender. ¿Ileana? Sí, también mencionaste y me encantó que mencionaras a El Viejo y el Mar de Hemingway. Entonces, encuentro también esas coincidencias de un lenguaje económico justo en los abismos. Realmente sí, has puesto en práctica toda esa maestría de ir al grano. Ir al grano, no le sobra, no hay que agregarle, hay que ir siguiendo a los personajes también. Entonces, en ese sentido, creo que los abismos cumplen muy bien con entregarnos una historia limpia y que no se sale de tono. Y gracias por eso también, Pilar. Liliana, muchas gracias a vos por decírmelo. Yo creo que con Crónica de una muerte anunciada y El Viejo y el Mar, tenemos algo que pasa pocas veces y es la perfección. Ahorita hablábamos de una actividad humana donde uno pueda ser perfecto, ¿verdad? Y yo lo sigo creyendo, pero a mí me parece que esas dos novelas son pequeñas novelas perfectas, ¿verdad? Novelas cortas perfectas, que es algo pues extraordinario de conseguir. Exacto. Y retomando lo que decía Jaime acerca de este, vamos a llamarle un boom, o vamos a decir, ya tomar la pluma y plantarse y decir, esta es mi escritura por parte de las mujeres. Y has mencionado que hay como un nuevo recuento de las violencias por parte de estas generaciones que están escribiendo. Entonces pienso en el papá de Claudia, pienso en quién es. Y con ello te puedo preguntar, ¿cómo ves, cómo predices tú estas masculinidades que están surgiendo también dentro de estas escrituras de la mujer, no femeninas, de la mujer? ¿Qué es lo que vemos? Bueno, mira que vemos algo y es que el patriarcado y la sociedad no, las únicas enjauladas no somos las mujeres sino también los hombres, ¿verdad? Esa jaula y por eso es que el feminismo es importante, porque el feminismo no salva a las mujeres sino que nos salva a todos, a hombres y mujeres, ¿verdad? Presos de un sistema patriarcal donde hay un deber ser del hombre y un deber ser de la mujer. Y entonces tenemos ahí unos personajes, digamos, en los abismos presos de ese deber ser, unas personas incapaces de desarrollarse individualmente y de estar satisfechos con su vida porque la sociedad los cohibe y les prohíbe ser quien son, ¿no? También hay muchos privilegios de los que gozan los hombres en el patriarcado pero también las mujeres y aquí vemos también que hay muchos como perjuicios que causa el patriarcado en los hombres y en las mujeres. El padre de Claudia se mata trabajando porque él debe ser el que sostiene la casa mientras su hermana y su esposa pues están en su casa tranquilamente dejándose mantener, ¿verdad? Ahora, también, él es el dominador que tiene a unas mujeres dependiendo de él que no pueden tomar decisiones sobre su propia vida porque están presas de ese sistema. Entonces creo que ahí no solamente mostramos el conflicto del patriarcado el que trae para las mujeres sino para los hombres y las mujeres, para la sociedad entera. Así es, así es. Bueno, yo no sé, yo a veces como que sospecho un poco de cierto revisionismo histórico, digamos, no podemos juzgar a las personas del pasado con los ojos de la sociedad actual, ¿no? Yo, no sé, no sé, hace un tiempo una columnista feminista colombiana hablaba sobre Gabriel García Márquez diciendo que era un machista y que sus obras eran machistas, ¿verdad? Y yo pensaba, yo nací en 1972, soy mujer, me considero feminista y soy machista porque crecí en una sociedad machista que me enseñó el machismo. Y mi feminismo nada más consiste en mirarme al espejo y decir, oye, eso que hiciste ayer fue machista y mira tu misoginia y identificar mi propio machismo y mi propia misoginia. No iba a ser machista, no iba a ser machista, un señor muchísimo mayor que yo de la costa atlántica colombiana, pues claro que era machista. Ahora, ¿son sus libros machistas? A mí me parece, digamos, que Crónica de una muerte anunciada es el retrato más magnífico que se ha hecho jamás sobre la sociedad machista y patriarcal. ¿Verdad? Y eso es justo lo que yo intento hacer como escritora. ¿Verdad? Mi campo de batalla feminista no es mis libros, no es las historias que escribo. Ahí yo no estoy luchando por hacer una reivindicación de género. Eso lo hago en mi vida cotidiana con mi familia y cuando voy a pelear en mi trabajo para que las mujeres tengamos iguales condiciones que los hombres. Pero mi intención como escritora es simplemente, y porque soy una escritora de ciertas características que nada mejor en el realismo, lo que quiero hacer es mostrar, retratar la sociedad en la que a mí me tocó vivir. Y en ese sentido es una sociedad machista, misógina, patriarcal, que se le asignan unos roles a los hombres y las mujeres. Yo no pretendo que los personajes de mis libros o de mis cuentos sean unas heroínas que desafíen las reglas. No, solamente pretendo mostrar cómo funciona una sociedad como la que a mí me tocó vivir. Liliana, ¿estamos terminando? Sí, pues, yo tengo todavía varias preguntas, no sé por cuál decidirme. Una a lo mejor que a mí me intrigó desde el inicio, hablando de madres e hijos. ¿Cómo te gustaría que tu hijo, ya siendo adulto, te recuerde? Uy, esa es una buenísima pregunta. Para mí mi hijo es la obra de mi vida, ¿verdad? La más importante. Y es como, es insuperable. Y yo creo que yo estoy haciendo una literatura en la que estoy construyéndome también como madre, ¿verdad? Creo que en la perra intenté como conjurar mis peores miedos de madre. Y es que mi hijo se me muera o yo maltratarlo. Esos son mis peores miedos de madre. Que mi hijo se me muera y o yo maltratarlo. Ahí están, ¿verdad? Y en este, creo que es un intento, a ver si logro explicarlo. Cuando mi hijo estaba más pequeño, de tres años, y empezó como a elaborar ciertos conceptos, él equiparaba el concepto de mujer con madre. Para mi hijo, una mujer era una madre. Y yo, feminista, rabiosamente feminista, me escandalizaba y le decía, oye, no, una mujer no es una madre. Hay madres, yo soy una mujer y madre. Y él no entendía. Y yo creo que en parte este libro pretende eso. Mostrar que las mujeres no son solo madres, ¿verdad? Y que una mujer no tiene que estar conforme solo porque es madre. Que una mujer es muchas otras cosas, además de madre, y que no necesariamente una mujer, porque es madre, se va a realizar y tiene que estar feliz ahí. No, que una mujer tiene otros intereses. Entonces, yo creo que mi papel, y lo que yo quiero enseñarle a mi hijo, es a desacralizar el concepto de la madre. Para que mi hijo siempre me vea como un ser humano falible, que hizo cosas buenas y malas, que trató de ser la mejor madre que pudo, pero aún tratando de ser la mejor madre, pues falló también. Exacto. Pues muchas gracias. Nos has abierto también otras miradas para tu propio trabajo. Muchas gracias. Liliana, muchas gracias a vos. Te agradecemos mucho, Pilar, el hecho de que te encontremos físicamente y que buscamos, vamos a buscar tus libros. Por supuesto, ya vamos a pedir la perra. Y también a buscarte, pues físicamente para que vengas a Tijuana, Baja California. Tijuana y Colombia son hermanas. Así es que vamos a... Por favor, yo toda la vida he soñado con ir a Tijuana y siempre que pienso en ir a Tijuana, pienso Welcome to Tijuana. Es una de mis canciones preferidas, además. Muy bien. Ok, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo.